¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de ValiBanCraft! En el día de hoy, chicos, nos encontramos en una nueva video reacción al canal Con nuestra primita Valentina, ya que tenía muchísimo, muchísimo que no la traíamos aquí al canal Y pues, de verdad, estamos muy emocionados, revienten el botón de likes ¿Y cuántos likes para que vuelvas, Valentina, aquí al canal? 300 likes Bueno, pues 300 likes y vuelve al canal nuestra primita Valentina Pero bueno, chicos, ya saben, revienten el botón de likes para más video reacciones aquí en el canal Y esta vez vamos a ver esta que es de Ulminion en Minecraft Y nos invitamos a que nos sigan en nuestro canal de Mixer, Mixer.com, hermanos lío Así que bueno, después de este pequeño spam, vamos a comenzar con esta video reacción que dura casi 4 minutos Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, tenemos aquí audífonos para todos Sí les va a gustar Dice Valentina que sí nos va a gustar, así que bueno, le ponemos play Ahí estamos Ok, se ve muy bien, eh, el Minion, en verdad Vean el detalle de animación, chicos En serio, eh, muy buena, muy buena, empieza bien esto Ahí estamos Tocó tierra el Minion Ah, veanlo Apareció Steve ¿Quién es el ballet? Steve ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer al Minion? Estoy haciendo aquí Es mi manzana ¿Lo va a explotar? Pues parece que sí Lo va a usar como esclavo Diamantes A ver qué hace ¿En serio? ¿Al revés? ¿Y lo pudo clavar? Hice un desastre, vean con toda la madera, toda la que desperdició ¿Qué haré con este Minion? ¿Qué haré con este Minion? Hasta la oveja ya dentro Asadas Lo peor que se puede hacer en Minecraft Y de diamante Dale like Dale like Oh 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 Ren, Ren Dice Bueno Al fin y salgo bien A ver, ok Entonces tienen que llevar toda esa piedra Allá Pero ahí tiene tape No sé, chicos Y vias, que esto no va a resultar tan bien ¿Cuántas TNT minions? Sí Ya que le podía ¿Qué podía hacer, Steve? Explotó Mira cómo quedó el negro Y ya Y se acabó así ¿Vieron esto? Es una animación bastante, bastante rápida Pero muy bien hecha, la verdad Muy, muy bien hecha Juntaron dos conceptos fabulosamente En serio, chicos En serio Estuvo buena En verdad sí, estuvo bastante buena La animación del minion Y quedó muy bien Pero bueno, chicos Aquí vamos a dejar el video del día de hoy Que si ya saben Si les gustó Denle un gustazo Suscríbete al canal Y compartanlo Con sus amigos Y aquí en los comentarios Díganos ¿Qué les pareció la animación? Y más importante ahorita Vamos a ver ¿Qué le pareció a Valentina? Es la invitada especial En este video Principal atención a ella ¿Te gustó la animación? Sí ¿Cuánto le pones? 100.000 100.000 Ok, ni 10 ¿Y qué es lo que más te gustó De la animación? Porque el minion Trajo muchos TNTs Le gustó Le gustó la violencia Las explosiones Bueno, pues aquí en los comentarios Díganos cuál fue su parte favorita Yo la verdad Me encantó este minion Cuídense mucho No olviden tener botón de like Para que Valentina vuelva A más videos Aquí en el canal Oh, sí, chicos Y ya saben Aquí en los comentarios Pongan más animaciones Como de este estilo Así como combinando Diferentes conceptos Para que nosotros Video reaccionemos Porque están muy, muy bien Y te las cuídense mucho A ver con más videos Adiós 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 Adiós